No tienen la tarjeta SUBE, pero viajan con nosotros en el subte. ¿Quién es? Los alacranes, mire. Estos alacranes fueron encontrados en el subte. Uno de ellos en el vestuario de la estación 9 de Julio y otro en el andén de la estación Bulnes. Viene el noticiero, pero no sé nada. ¿Te preocupa esto? Yo como a todo, pero me imagino que debe haber habido siempre. ¿Alguna vez viste alacranes o este tipo de insectos? La verdad que no. Jucarachas sí, pero alacranes no. Hay que andar con cuidado. Mucho. ¿Llama la atención esto que haya alacranes aquí en los puestos? Por supuesto. Sobre todo porque uno tiene chicos, chiquitos, y preocupa. ¿Has visto alguna vez algún tipo de insecto que te llamara la atención? La verdad que no. En Palermo, a este alacrán negro de más de 3 centímetros, lo halló un empleado que limpiaba el andén en la madrugada. Un ambiente ideal para estos insectos que prefieren lugares cálidos y oscuros. Hace mucho tiempo que se comenta que en Palermo hay muchos alacrán. Mucho tiempo. Esto es novedad porque picaron al nene. Todos los días pasa. Lo que pasa es que la gente no le da importancia. La verdad, los insectos en Buenos Aires son terribles. ¿Te preocupa que haya aquí en el sub? Trabajo acá a dos cuadras y realmente me preocupa porque los puedes encontrar en cualquier lado o tocarlos sin darte cuenta. La empresa a cargo de los subtes asegura que cuentan con un esquema de fumigación y control de plagas. Y que cada vez que fueron encontrados alacranes y fueron analizados en laboratorios, demostraron tener un nivel de toxicidad bajo. Ahí en todos lados, señor. A mí me había picado uno ahí en Puerto Madero hace dos años. ¿Te picó un alacrán? Sí, sí. ¿Y qué consecuencias tuviste? Fiebre. ¿Y dónde estaba? ¿En qué lugar? Acá me picó, mire. ¿Esa es la picadura de la alacrán? Sí, sí. ¿En qué lugar de Puerto Madero? Ahí por donde está el casino. ¿Te llama la atención que haya también acá en el sub? En todos lados, en rata, ahí. ¿Te preocupa esto? Sí, un poco. Hay que andar con cuidado. Así es, señora. 1.500 tipos de alacranes hay en el mundo. 30 son los peligrosos. Pero, claro, comen cucarachas. Y, bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos para recolectar cucarachas. ¿No es así, Gaby Sagordo? Y sobre todo en el sub, hay muchas cucarachas. ¿Gaby? De hecho, bueno, hemos visto... Sí, Esteban, así es. De hecho, hemos visto varias mientras estábamos trabajando aquí en el andén. Y justamente de esto se alimentan los alacranes, como vos decías. Y además es un ambiente ideal porque estos insectos buscan lugares así, oscuros, cálidos. El ambiente de los túneles, de los subtes. Por eso se hacen fumigaciones en forma continuada en los trenes una vez al mes, eso, la primera semana, y en los andenes y en las boleterías dos veces al mes. Esta estación, la estación Bulnes, en donde fue encontrado un alacrán durante la madrugada, justamente aquí sobre el andén, por un empleado que estaba trabajando, lo encontró, lógicamente se atemorizó, buscó un frasco, lo guardó y se lo dio al delegado para que se lo lleve a analizar. En este lugar, la última fumigación se había hecho el jueves pasado, el jueves 12. Y la próxima fumigación estaba prevista para el jueves 26. Pero cuando aparecen estos casos, cuando se encuentra algún insecto, se tiene que reforzar, lógicamente. Muy bien. Gaby Sagordo, muchísimas gracias. Muy amable, señora. Chau, chau. Hasta luego.